Y no te voy a negar. Y no te voy a negar. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como hoy. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Pa, 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 baila, pa' calma, pa' calma. Y como ella lo mueve, se para, se para. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. No te voy a negar. No te voy a negar. Lo que he visto de ti, mami, no me es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que a tus amigas no les debo gustar. Ah, pero y cuéntale. Mal de volvarte. Como tenemos sexy, te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Y no te voy a negar. Y no te voy a liar Y no te voy a liar